Confío yo en el mañana Aunque hoy la humanidad esté desesperada Mi fe está allá en lo alto Que desde allí me viene a plenitud la felicidad Una esperanza tengo Que me hace vivir feliz Quisiera que también tu voz es hoy mi felicidad Confío yo en el mañana Aunque hoy la humanidad esté desesperada Mi fe está allá en lo alto Que desde allí me viene a plenitud la felicidad Que desde allí me viene a plenitud la felicidad La felicidad La felicidad